Los chicos aprendemos mirando a nuestro alrededor. Y en África hay cosas increíbles para descubrir. ¿Por qué el elefante tiene trompa? ¿Por qué las serpientes no tienen patas? ¿Por qué las jirafas tienen el cuello tan largo? ¿Por qué los lobos le aullan a la luna? Los cuentos de Tinga Tinga, leyendas africanas que nos cuentan nuestro mundo. ¡Esto es un banquete! ¡Bajate! ¡Me hace cosquillo! De lunes a viernes, a la mañana y a la tarde. ¡En Ronda Paca Paca!